Su nombre es Aeri Jormeni, dice que entre el 11 y el 26 de septiembre de este año el mundo vivirá una catástrofe tras otra. Un hombre que asegura venir del futuro, se volvió viral luego de dar aviso a los próximos hechos terroríficos de los que él plantea. En el planeta Tierra será testigo. Se trata de Aeri Jormeni, quien dice haber viajado en el tiempo desde el año 2714 con un fin humanitario, ponernos en aviso y colaborar con los terrestres. Con más de 890 mil seguidores en TikTok, el joven alcanzó la fama mundial con sus profecías. Según este joven, entre el 11 y 26 de septiembre de este año el mundo vivirá una catástrofe tras otra. Sus publicaciones han generado desde bromas hasta el respeto de personas que creen en este tipo de presagios. Así es como Jormeni explica que el primer evento destructor se vivirá el 11 de septiembre, día cuando un extraterrestre se llevará a 4.000 trabajadores calificados y niños al planeta Próxima B. Como resultado de la llegada de otra especie hostil, el 14 de septiembre el huracán más grande de la historia golpeará la costa este de los Estados Unidos, lo que lo convierte en el primero de categoría 6. Agrega a Eri y sus otros populares videos que sufrió en las redes sociales. Como si fuera poco, también suma que el 26 de septiembre. Un chimpancé, así es. Un chimpancé aprenderá a hablar, gracias a una mutación en sus cuerdas vocales. De esta manera el tiktoker deja en claro que estas tres catástrofes marcarán un verdadero antes y después en todo el mundo. Pero sus profecías van más allá de las tragedias. Otras premoniciones de Eri y Jormeni es que, en otros videos que subió a sus cuentas, el hombre garantiza que también algunos humanos serán bendecidos desde el espacio con lo que llama superpoderes y asegura que este suceso también tendrá lugar en el 2021. Serán ocho las personas que adquirirán los dones sobrenaturales que llegarán de la energía del sol. Para finalizar, Eri y Jormeni enumeran una serie de hechos que serán concatenados desde el año que viene. Así, en el 2022, el hombre encontrará en algún lugar del océano pacífico la isla perdida de Atlantis. En 2023, será elegido por extraterrestres que responderán el nombre de Gnosis para filtrarse en el planeta. Gnosis, estos buscarán ser parte de los gobiernos para poder gobernarlos. En caso de que su plan de agentes encubiertos no logre funcionar, tiene previsto que, en el 2024, una lluvia ácida como consecuencia de una explosión nuclear destruirá el mundo o la mayor parte de él.